Y así por supuesto con esas imágenes de los exteriores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Estamos listos para no solamente dar la bienvenida a ustedes, amigos, sino también a nuestra querida Aura Gio, nuestra reportera, que justamente desde las instalaciones del INEM va a darnos información sumamente relevante y especialmente para los varones. Atención, varones del país y del mundo, porque este mes es el mes internacional dedicado a ustedes para la concienciación de muchos problemas de salud, pero especialmente lo que hoy nos tiene Aura Gio desde el INEM. Aura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sarita, efectivamente tú estás por allá y yo siempre en algún lugar, en algún punto en esta oportunidad, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, justamente para conversar sobre la importancia de la prevención. Y estamos dentro de todo el mes de la prevención del cáncer de próstata, denominado el mes azul. Así que vamos a conocer muchísima información en torno a eso, así como los exámenes preventivos y la tecnología de punta que maneja este instituto a nivel nacional para el servicio de la comunidad masculina en esta oportunidad, porque sabemos también que la pandemia nos está dejando un poco al aire con estos chequeos preventivos y también vamos a conversar sobre cómo se proyecta esto para poder prevenir de manera consciente. Así que yo me quedo por aquí, definitivamente voy a entrar, pero te dejo por allá para dar inicio al programa. Nos vemos, Sarita. Totalmente, Aura, y por supuesto vamos a estar muy atentos a toda la información que tienen ustedes, amigos, lápiz y papel para poder apuntar los datos útiles. De esta manera, amigos, empezamos Cuerpo Médico. Así es, amigos, ya estamos aquí en Cuerpo Médico. Hoy tenemos un programa que promete ser súper especial, lleno de contenido para todos ustedes. Ya les habíamos adelantado que temas referidas al varón van a estar presentes el día de hoy, pero también hay un tema central que queremos compartir con ustedes. Se trata del trastorno del espectro autista, una afección que, digamos, está presente en uno de cada 160 niños en el mundo y una condición de salud que puede afectar no solamente a este niño, sino también a su familia, al entorno social. Pero hoy queremos darle muchas soluciones a este tema y, por supuesto, el aspecto de la nutrición es una de las cosas que también queremos considerar. Porque los chicos que tienen trastorno del espectro autista, al estar justamente afectada muchas veces todo el tema sensorial, la alimentación también se puede alterar. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar también nuestra secuencia de nutrición. Amigos, aquí en nuestro momento de nutrición, el día de hoy quiero darles algunas pautas importantes que deben tener en cuenta sobre la alimentación en las personas que tienen trastorno del espectro autista. Tal vez ustedes o muchos de ustedes no tienen mucha idea de este problema, lo vamos a ampliar a profundidad con nuestro invitado el día de hoy, pero quiero adelantarles que debido a que existen alteraciones sensoriales, por ejemplo, del gusto, del tacto, del olfato, del oído, y todos estos sentidos son importantes para la alimentación, entonces también se puede afectar este acto de comer y, por supuesto, perjudicarlo. Así que quiero darles algunos consejos para ustedes, papis, mamis, que probablemente tengan en casa alguna persona con trastorno del espectro autista. Como les decía, las habilidades sensitivas se afectan y, por tanto, el acto de comer puede ser un poco difícil, complicado para ellos. Y una de las cosas que se ha demostrado es que el 69% de personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades o rechazan el poder ingerir alimentos nuevos y muchos de ellos, a consecuencia de eso, porque, por ejemplo, no toleran algunas texturas, algunos olores o sabores, empiezan a restringir alimentos y causan muchas veces estreñimiento, que es uno de los problemas más frecuentes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es estar atentos a signos de alarma respecto de la alimentación y uno de ellos tiene que ver como, por ejemplo, si este niño que ya es selectivo para comer se hace cada vez más selectivo, es decir, come menos variedad de alimentos. Otro de los problemas que puede presentarse o que ustedes pueden percibir es que este niño empiece a perder peso o que el acto de comer sea cada vez más estresante. Si a consecuencia de esto, es decir, hay pocos alimentos, pocos alimentos con fibra porque la textura no le gusta, el estreñimiento se hace presente y ahí quiero darles algunos consejos. Número uno, obviamente hay que tratar de poner los alimentos ricos en fibra en una textura que sí tolere el niño y una de ellas es justamente las compotas. Y acá tengo una compota de guindones que quiero que ustedes lo vean. De hecho, ya ustedes en cada hogar va poniendo la textura de acuerdo a lo que tolere el niño. Pero obviamente, si el niño tolera los guindones, las ensaladas, tal cual, no es necesario darle esta consistencia. Perdón, eso es solamente para aquellos que no toleran la consistencia dura. Otra de las cosas es incluir, por ejemplo, beterraga o también el tamarindo, como ustedes lo están viendo aquí en esta cámara, que ustedes están viendo el tamarindo. Ustedes lo pelan, lo remojan, sacan la pulpa y esa pulpa les sirve también para hacer una compota. El jugo de granadilla también es una alternativa que puede ayudarles a mejorar el estreñimiento, lo mismo que el aceite de oliva. Y eso de acá sí se los voy a recomendar para que se lo den por cucharaditas, tal vez en ayuna o antes de dormir, porque esto va a ayudar un poquito a ablandar la ruta y expulsar mejor las heces, pero si no lo tolera, tal vez sobre el plato terminado puede también servir para poder ayudar a prevenir. Y por supuesto, hidratarlo bien y tratar de mantenerlo en un mayor movimiento a este niño que tiene estreñimiento. Hay más cosas que tengo que contarles respecto de la alimentación, en el caso de personas autistas, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la candidiasis está frecuente y se habla ya de la dieta para justamente prevenir o ayudar a combatir esta candidiasis. Pero amigos, ya vamos a empezar nuestro tema principal y nuestro invitado está listo. Antes, vamos a escuchar el siguiente informe. Según el MinSA, en el Perú se calcula que más de 15.000 personas tienen un trastorno del espectro autista, esto se le conoce como TEA. De todos ellos, más del 90% son menores de 11 años. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas y se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. Otras características que presentan, por ejemplo, son patrones distintos o atípicos de actividad y comportamiento. Por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra o tener gran atención a ciertos detalles y reacciones poco habituales a ciertas sensaciones. De acuerdo con la Dirección de Salud Mental del MinSA, más del 80% de las personas que viven con autismo son varones y cerca del 20% son mujeres. Asimismo, aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Finalmente, los trastornos del espectro autista suelen ser diagnosticados en la primera infancia, es decir, durante los tres primeros años de vida, que es el periodo en el que se manifiestan ciertos signos y síntomas. Y además, es importante aclarar que el nivel de gravedad es único en cada niño con autismo. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, tengamos en cuenta toda la información que va a brindar el especialista que tenemos en el set, porque no olviden que la prevención es salud. Gracias. Amigos, así es, este informe que nos trae Aura es realmente interesante y hay tantas cosas que profundizar respecto del trastorno del espectro autista. Desde ya los invitamos a que empiecen a participar con sus consultas y también pueden utilizar las redes sociales, porque nuestro invitado está listo para poder ayudarnos a conocer mucho más este trastorno. Está con nosotros el doctor Carlos Méndez Dávalos, quien es médico neurólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a usted, Sara. Muchas gracias. Doctor, siempre se ha escuchado decir la palabra autismo, pero últimamente se habla del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. En el 2013, ya la Escuela de Standard Manduel del Diagnóstico de Salud Mental Mundial cambia el término y acuña el nuevo término trastorno espectro autista y deja de lado el término autismo, el término trastorno generalizado del desarrollo y el término del síndrome de Asperger. Deja de lado para todo involucrar un solo nombre de un trastorno espectro autista. ¿Por qué? Porque es todo un espectro. Vamos de gente que necesita mucho refuerzo, mucho soporte, como gente que tiene la misma dificultad, pero necesita menos soporte. Por eso es toda una variación. Entonces, no solamente está referido al nivel de severidad, sino a otras condiciones que en su conjunto están dentro del trastorno del espectro autista. ¿Correcto? Ahora, en el reporte también nos comenta que, de hecho, el diagnóstico se hace a edades muy tempranas. Pero, ¿desde cuándo mamá, papá o los cuidadores se pueden dar cuenta de que algo no está bien en el niño? ¿Desde cuándo? Desde los primeros meses de vida uno ya puede tener alerta de que el niño no está yendo bien. El diagnóstico se puede hacer desde los 18 meses de edad. Desde el año y medio ya se puede hacer un diagnóstico definitivo. Se dice que se debe detectar entre los 18 meses a los dos años. Entre un año y medio y dos debemos estar detectando el trastorno. Pero, ¿cuáles son esos primeros síntomas o signos que mamá o papá se pueden observar? Se dice que desde los primeros meses es aquel niño que, por ejemplo, no hace contacto visual, es poco empático, es difícil para mantener una comunicación de ida y vuelta. Es aquel niño que no pretende jugar con otros niños, se tiende a aislar. ¿El habla, el desarrollo motor está afectado también? El desarrollo motor mayormente no está afectado. Mayormente estos niños en el desarrollo del lenguaje tienen dificultad para hacer una comunicación. Se dice que primero el niño se logra comunicar, sea verbal o no verbalmente, y luego logra hablar. Estos niños tienen una dificultad severa en lograr comunicar, así sea de forma no verbal. Y datos importantes, por ejemplo, datos claves que el año de edad es aquel niño que no voltea su nombre, es aquel niño que no señala, es aquel niño que a los 18 meses no tiene la intención de jugar. Me imagino que una vez que padres identifican este problema, lo primero que hay que hacer es justamente conversar con el pediatra para tener tal vez una primera evaluación y luego ir al neurólogo especialista probablemente. Totalmente de acuerdo. La piedra angular es la atención primaria y el pediatra nos ayuda un montón, porque ellos son los que siguen al niño en su desarrollo normal desde el primer día de vida para adelante. Y ellos son los que nos refieren si es que detectan algún problema del neurodesarrollo. Ya nos están llegando consultas, doctor. Vamos a recibir la primera llamada desde Ollón. Margot está en la línea. ¿Cómo estás, Margot? Bienvenida. Buenas tardes. Sí, bien. Mi consulta es, por ejemplo, ¿cómo debo tratar a un niño o niña, en este caso, por ejemplo, cuando empieza a jalarte, agredirte? Entonces, ¿cómo yo debo calmar a ese niño cuando está aquí, este niño autista? Ok. Cuando el niño autista está teniendo esas conductas, digamos, de jalar, de tal vez ponerse un poquito violento probablemente, ¿cómo manejarlo? En primer lugar, a todas las mamás y padres, mucha paciencia, mucha calma en el manejo de esos niños. Son niños que, cuando no reciben terapia, son difíciles de manejar. Y, de hecho, que luego el apoyo con un terapista ocupacional, con un manejo conductual, va a ayudar a que esos niños logren una mejor tolerancia a estímulos. ¿Por qué este niño quizás se pone agresivo? Porque quizás no entiende el entorno en el que está inmerso, como quiere comunicarse y no lo puede hacer, se frustra y responde de esta manera agrediéndose o agrediendo a pares. Qué importante es que los padres de familia realmente comprendan lo que no solamente significa el nombre, sino cómo es que vive el niño en este mundo interior, justamente para poder insertarnos en su mundo y poderlo ayudar. ¿Hay algunos lugares, centros, donde se les dé este tipo de enseñanza o capacitación a los padres de familia? Claro. Centros de terapias hay muchísimos y la mayoría de centros de terapias cuentan con orientación para padres. Porque un manejo integral es aquel manejo que involucra al niño en la diversa terapia integral, pero también involucra al padre o madre de familia en esas terapias, para que ellos sigan rehaciendo lo mismo en casa, para que ellos entiendan ese trastorno, para que tomen conciencia también, porque muchas veces uno de ellos es el que acepta más rápido y el otro es el que quizás difiere un poco porque está negando. Entonces, de hecho, que sí, involucra a los padres esa esencial. Sí, yo imagino que debe ser bastante difícil para un padre de familia asimilar, procesar esto. Sin embargo, me ha tocado conocer de cerca algunos casos y realmente se puede conseguir muchísimo a nivel de familia. Así que si ese es tu caso, por favor, no te desanimes, más bien infórmate bien. Como vamos a seguir informando a las consultas que nos llegan a esta oportunidad desde las redes sociales. Sergio nos ha escrito al Facebook, dice, ¿cómo diferenciar las características conductuales del autismo con las del Asperger? Buena pregunta. Se dice que ahora el paciente con síndrome de Asperger o trastorno de Asperger es catalogado ahora como un trastorno de aspecto autista leve sin déficit intelectual. Lo que antes llamábamos aquí el niño con un trastorno de aspecto autista de alto rendimiento. ¿Cómo diferenciar las conductas? Quizás este niño con un trastorno o un síndrome de Asperger es aquel niño que tiene un lenguaje normal, es aquel niño que tiene una inteligencia normal, pero se aísla con frecuencia, es difícil hacer relaciones de amigos en los primeros años de colegio, en la adolescencia es difícil encontrar quizás pareja o tienen mucho problema en el enamoramiento, son muy rápidos de decir lo que piensan. Impulsivos. Impulsivos, a veces, más que impulsivos diría yo, rígidos al hablar, si ven a una persona muy flaca de frente le dicen así tal cual. Por eso dicen que nunca mienten. Exacto, son muy sinceros. En verdad, yo siempre le digo a la mamá o papá con un niño con síndrome de Asperger, si tienes un niño con eso, va a ser un niño muy sincero, un niño que siempre te va a decir la verdad, un niño confiable también. Si uno tiene un amigo con síndrome de Asperger, se gana un amigo para toda la vida. De hecho, es increíble. De hecho, hay instituciones muy enormes a nivel mundial que justamente busca personas con Asperger por esta característica. Doctor, mientras nosotros estamos conversando, nuestra reportera, Aura Gio, está en el INEM también recabando información útil para todos nosotros. Así que, Aura, te doy el pase para que nos cuentes esta información relevante que tienes que compartir. Así es, Sarita, así es, así, tal cual, como dices, estamos dentro del mes de prevención del cáncer de próstata y por eso, para poder saber un poco más, estamos con el doctor Víctor de Estefano, que es director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEM. Doctor, coméntenos un poco en qué consiste esta campaña, cómo se viene desarrollando en todo el periodo de tiempo que se va a dar esta campaña y también por qué se denomina, por qué se llama, y creo que todos queremos saber, Noviembre Azul. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Noviembre Azul es el mes internacional de la lucha y prevención del cáncer de la próstata, que, dicho sea de paso, es el cáncer más frecuente entre los varones del Perú y la primera causa de muerte de la población masculina de nuestro país. Nuestra campaña está orientada a educar y hacer que los varones del país tomen conciencia de que el cáncer de próstata detectado a tiempo se puede curar. Para ello, hemos organizado una serie de charlas educativas que se están dictando desde principios de media, los días lunes, miércoles y viernes, a las 12 de la tarde, que se transmiten por la página web del Instituto, por el Facebook, Instagram, redes sociales, en donde los médicos de nuestro departamento, el Departamento de Urología, comparten con los pacientes en un webinar donde absorben preguntas y también dan algunas nociones de los factores de riesgo, los mitos sobre el cáncer de la próstata, cómo detectar el cáncer de la próstata, qué hacer si tengo cáncer de próstata, que son preguntas muy comunes y que muchas veces, a veces están escondidas en el varón y no se atreve a hacerlas. Claro, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata y las pruebas que se practican justamente para el descarte son un poco pruebas tabú por cómo se realizan, por cómo se vienen llevando a cabo y es aquí donde viene la segunda pregunta, que creo que es una alerta. Estamos en medio de una pandemia, definitivamente la atención en los centros de salud ha disminuido, teniendo en cuenta que el cáncer de próstata es un poco tabú, cómo ha afectado la pandemia a los casos que se proyectan del 2020 al 2021 o de pronto a más. Bueno, indudablemente el encierro de la pandemia de COVID-19 ha motivado que el paciente no acuda al instituto, no se diagnostique y sobre todo está llegando en etapas más avanzadas de enfermedad, con enfermedad incurable. Lo que buscamos es que el paciente llegue en una etapa temprana donde podamos ofrecer un tratamiento curativo. Hemos hecho estimaciones en el instituto y para poder llegar a la capacidad que teníamos de detectar el cáncer de próstata a niveles prepandemia, va a tomarnos aproximadamente hasta el año 2029, si es que no hacemos que se tome conciencia y el paciente acuda a hacer un descarte, un despistaje, para detectarlo a tiempo y poder ofrecer tratamientos más rápidos, curativos y que erradiquen la enfermedad. Entonces, por eso es que queremos que el paciente un poco desmitifique el tema del tacto rectal, que es generalmente el punto controversial y tema de conversación con los varones. El tacto rectal es un examen indoloro, rápido, que brinda importantísima información, que no se puede obviar en la evaluación de la próstata. O sea, hay que hacerlo, no hay que buscar excusas, no hay forma de evitar el examen. No produce ningún cambio de hábito, pensamiento ni nada por el estilo, es simplemente parte del examen físico del varón y tomando conciencia de eso, recordar que, como dicen en algunas citas, un verdadero hombre es el que sabe cuidarse a sí mismo y a su familia. Entonces, debemos empezar por ahí. Y es importante hacer hincapié en eso. Vamos a entrar dentro de los tratamientos, de la tecnología que implementa aquí el INEN en el siguiente bloque. Sin embargo, creo que es importante mencionar, doctor, la edad en la que los varones deben empezar a realizarse este tipo de exámenes preventivos. La recomendación es que todo varón debe chequear la próstata por primera vez a partir de los 50 años de edad. Y si tuviera un familiar con cáncer de próstata o un familiar mujer con cáncer de la mama, debe chequearse desde los 45 años. Si tuviera dos o más familiares con cualquiera de estos cánceres, debe chequearse tan tempranamente como desde los 40 años de edad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con usted. También mencionarles que vamos a estar teniendo un caso. Es importante poder tener los testimonios humanos y sensibilizar muchísimo mejor para las pruebas preventivas y los chequeos con anticipación. Pero ahorita vamos a un corte. Igual sigamos conectados con Cuerpo Médico que tenemos aún más información para ustedes. Vamos al corte. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y abordando este tema central tan importante, el trastorno del espectro autista, que ya vemos que el concepto o la definición médica ha ido evolucionando hoy engloba una serie de trastornos relacionados a la conducta y al neurodesarrollo. Está con nosotros el doctor Carlos Méndez Dávalos, quien es médico neurólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y rápidamente vamos a empezar a resolver las consultas que tenemos pendientes de nuestros televidentes. Yolanda está en Arequipa y tiene una consulta. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, Yolanda. Hola. ¿Sí? Cuéntanos su pregunta. Buenas tardes con todos. Estoy hablando de Arequipa. Uh-huh. Bienvenida. Mi concepto es, tengo mi hija de seis años. Ella ha tenido problemas de lenguaje. Ha hablado a partir de los tres años y medio recién. Y tiene problemas para socializar. No sé si esto estará relacionado con Malitea, como lo han nombrado. También tiene problemas para, como decían ahí, entender los sentimientos, ¿no? De los demás, comprender actitudes también de los demás. Y esto se ha ido, sí, se ha ido agravando porque debido a la pandemia ella no ha ocurrido al jardín. Entonces. Yolanda, bien que nos hayas llamado y a ver si el doctor nos da una orientación. ¿Estaría dentro de un espectro autista? Es muy probable que lo esté. De hecho, que la piedra angular de un trastorno espectro autista son dos, ¿no? La dificultad para comunicación social e interacción. Y yo creo que es lo que me comentas. Y lo segundo, que son algunas conductas diferentes, como aquellos niños que hacen conductas repetitivas, actividades inflexibles. Yo creo que está la sospecha, está el riesgo. Y una evaluación sería necesaria hacerla para terminar el diagnóstico. En Arequipa, ¿dónde podría acudir? Hay neuropediatras en Arequipa. Yo creo que es cuestión, los hospitales, el hospital regional de Arequipa cuenta con neuropediatras. Excelente. Ahí puede acudir. Nos vamos ahora hasta Ventanilla. Y está Yesenia con una consulta también. Te escuchamos, Yesenia. Hola, buenas tardes. Estoy llamando desde Ventanilla. Quería hacer la siguiente consulta. ¿Existe algún examen médico o alguna prueba que se pueda realizar para un diagnóstico temprano o solo tiene intervención un psicólogo? Asimismo, ¿cuál es la edad más temprana para atender un diagnóstico certero? Excelente. La detección es con pruebas. La detección es netamente con interrogatorio. Lo que tú nos dices, eso tiene una validez del 100% para hacer el diagnóstico. Se hace además pruebas medibles con ayudas de psicólogos, neuropsicólogos, desde los dos años para arriba, en los cuales uno puede con más precisión determinar el diagnóstico y quizás el nivel. Y el diagnóstico más precoz se puede hacer con el relato de la madre o del padre desde los 18 meses de edad. Interesante. Nos vamos hasta el cercado. Pilar está en la línea. Te escuchamos, Pilar. Hola, buenas tardes. Les saluda Pilar. Soy mamá de un niño con autismo de cinco años. Y, bueno, cada año para nosotros es un nuevo reto con él. Ahora estamos cursando entre rabietas y crisis, lo cual nos ha dificultado bastante diferenciarlos en el día a día. Quisiera saber si hubiera algunos tips con los cuales yo pudiera poder diferenciar mejor y cómo manejarlo sobre todo en la calle, que para nosotros ha sido bastante dificultoso. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Pilar lo del lugar. Quizás haya un evento como un ruido intenso, mucha gente que lo esté perturbando y él no puede entenderlo de una manera cómoda esto. Retíralo del lugar, dale cariño y esperar con mucha paciencia que se calme. Doctor, tenemos una consulta que nos llega desde el Twitter, pero antes de recibirla ya nos ha hablado de que se requiere un diagnóstico temprano, se requiere un tratamiento multidisciplinario, hay que tener terapia psicológica. ¿Hay medicinas, hay suplementación que debe recibir este niño? El niño con trastorno espectro autista, como diagnóstico como tal, no se medica, no hay un medicamento para un trastorno espectro autista, pero sí hay medicamentos para las comorbilidades. Se puede medicar a aquel niño que tiene trastorno espectro autista y además un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Se puede medicar quizás a aquellos niños que van además con un trastorno asesivo compulsivo, que van además con un trastorno de ansiedad o depresión, que van además con un trastorno conductual de difícil control. Pero el tratamiento integral para el niño con autismo y con o sin comorbilidades es un programa integral de terapias individualizado. Cada niño tiene un programa diferente de terapias. Excelente, nos vamos ahora sí a la consulta de nuestra red social. El Twitter está activo. Laura Crespo pregunta, si al primer hijo de una pareja le diagnosticaron con TEA, ¿cuál es la probabilidad de que su segundo hijo también lo tenga? Buena pregunta, Laura. Acá es consejería genética. Hay síndromes genéticos en los cuales hay mayor tendencia en que todos los hijos varones tengan autismo. La mayoría de casos con un trastorno espectro autista son casos aislados. Eso quiere decir que si tu primer hijo nació con autismo, lo más probable es que tu descendencia posterior no la tenga. Sin embargo, siempre es recomendable ante estas preguntas consejería por neuropediatria y genetista. Entonces, quiere decir que este es un problema genético, es hereditario. Es un problema multifactorial. Dice que se involucran cada vez más genes, pero también asociado a manifestaciones ambientales o no genéticas. Y justamente ahora que menciona la palabra ambiental, quería preguntarle si es que hay factores ambientales que mejoran la condición del TEA o condiciones ambientales que empeoran esta condición. Perfecto. Los que empeoran está la contaminación, está cada vez un mayor ambiente de estrés, un mayor ambiente de ansiedad global. Son los más estudiados. Hay factores además que están por estudiarse como el avance de la tecnología, entre otras, lo cual no hay mucha evidencia. La más frecuencia con metales pesados o lugares de mayor contaminación de fábricas también. Y factores que mejoran una mejor nutrición, una mejor interacción del niño con los demás niños, un mejor apego, un mejor involucro del padre y la madre con el niño. Lo cual ahora a veces hay menos tiempo para hacer eso. Claro, sin duda. En breve vamos a seguir ampliando el tema de la nutrición en otro bloque. Pero ahora sí nos vamos con Aura que sigue con información importantísima desde el INEM. Aura, cuéntanos, ¿qué avances por ahí respecto al cáncer de próstata? Bueno, Sarita, primero indicarte que para poder entrar a esta área, esta zona quirúrgica, nos hemos vestido de manera adecuada tratando de pegarnos lo más posible a mantener justamente la limpieza de este lugar. Y seguimos con el doctor De Stefano, que ahora nos va a contar un poco sobre en qué consiste las cirugías que se realizan aquí en el INEM, el tema de cáncer de próstata y también los procesos, los tratamientos que se llevan a cabo justamente para prevenir este mal. Eso es importante. El cáncer de próstata tiene diferentes tratamientos de acuerdo a las etapas. La cirugía que cubre el cáncer de próstata se conoce como prostatectomía radical, que es la extirpación total de la próstata e incluso de los ganglios alrededor de la próstata. Una cirugía que actualmente en el mundo, en la mayor parte de los países, ya se hace por mínimamente invasivo, lo que se conoce como cirugía laparoscópica con equipos como los que tenemos acá, con los que cuenta el instituto y que incluso nos permiten una visión tridimensional o 3D. Otra forma de curar el cáncer de próstata es con radioterapia. Pero lo que es importante recalcar es que el cáncer de próstata, para curarlo, tiene que ser detectado a tiempo. Cuando logramos detectar el cáncer de próstata a tiempo, podemos hacer estas cirugías mínimamente impasivas, de prostatectomía radical, curar al paciente y entre menos avanzada sea la enfermedad, mejor será su recuperación funcional, lo que preocupa tanto a los varones como es la erección, lo que obviamente es importante para la calidad de vida, que es controlar adecuadamente la orina. Todos esos puntos es más fácil controlarlos con una cirugía en etapa inicial de tratamiento. ¿Aproximadamente cuánto dura un procedimiento de este tipo, doctor? En manos entrenadas, una cirugía laparoscópica radical dura de dos horas y media a tres horas. Además del INE, ¿hay otras instituciones que realicen este tipo de intervenciones? Hay hospitales nivel 3, como en el Seguro Social, que pueden realizar este tipo de cirugías. No tienen todavía el equipamiento que nosotros tenemos, pero lo importante es que entre más pacientes se detecten con esta etapa de enfermedad, más cirugías de este tipo podremos hacer y podremos curar. No, por supuesto. Y además, hablando de las intervenciones, también viene de la mano el hecho de saber con qué equipos de última tecnología, además que me gustaría que nos explique un poquito mejor cómo funciona esta torre que la trajeron hasta aquí. Creo que es importante mencionarle al público que están a disposición de ellos. Coméntenos un poco cómo se está equipando también el INE, teniendo en cuenta que se proyecta un alza en los casos. Correcto. En realidad, la cirugía mínimamente invasiva va a ser fundamental por la rapidez con la que permite dar de alta al paciente y recuperarlo. Entonces, ante una carga importante de pacientes y ante la necesidad de camas que tienen prácticamente todos los hospitales por la pandemia y por el grupo de pacientes que no se detectaron a tiempo, este tipo de cirugía, que es con cámaras y magnificación a través de un monitor, nos permite dar al paciente de alta a las 24 horas del procedimiento, lo cual aumenta la capacidad de hacer este tipo de cirugías. El paciente es insuflado o inflado, si se quiere, con un gas tipo CO2 para crear un espacio dentro del cuerpo y luego con pinzas telescópicas podemos operarlo. Este tipo de equipamiento es tridimensional, así que para muchos que extrañan el cine, este tipo de lentes es básicamente un lente que nos permite una visión tridimensional de la cirugía, que es prácticamente como si uno estuviera dentro del paciente operándolo. ¿Hay alguna contraindicación para que exista algún tipo de paciente de pronto a la edad del paciente que no le permita realizarse este tipo de intervenciones? Realmente cualquier paciente que puede ser operado puede hacerlo por cirugía laparoscópica. Las contraindicaciones terminan siendo la etapa de la enfermedad, ya que la cirugía no es aplicable en todas las etapas de la enfermedad, lamentablemente. Por ejemplo, cuando el cáncer está diseminado y es metastásico, no solamente es incurable, sino que el tratamiento termina siendo una castración, una castración quirúrgica o física que impacta terriblemente en la calidad de vida de la persona. Afecta obviamente el deseo sexual, la potencia sexual, tiene consecuencias mucho más graves, aparte de que siquiera lo podemos curar. Claro, bien, doctor. Para ir cerrando ya, creo que es importantísimo invitar a las personas a que se hagan el chequeo preventivo adecuado y también que formen parte de todas las actividades que se están realizando durante todo este mes. Correcto. Lo que queremos transmitir es que el cáncer de próstata detectado a tiempo se puede curar. Así no tenemos que llegar a tratamientos que son mutilantes y más bien podemos detectarlo, curarlo y ofrecerles una calidad de vida acorde para sus familias. Por favor, ayúdenos a prevenir. Muchísimas gracias, doctor. Esto todavía no hemos terminado. Tenemos un caso para ustedes. No se olviden que durante todo el mes de noviembre es el mes azul, el mes de la prevención del cáncer de próstata. Así que continuamos con cuerpo médico, pero primero nos vamos a un corte. Gracias. 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 ¿Qué sería tu pregunta? Eso. Me preocupa el que esté dando vueltas en el patio. Claro. Cuando él dice que lo hace por pensar. Y cuando come también. No, no es constante. Está sentado. No camina. No se ha quedado claro. Retorna. Ha quedado claro. Retorna a la mesa y vuelve a dar. Entendemos, Luisa. Gracias por compartir esa parte de tu familia con nosotros. ¿Qué le podemos decir a Luisa? Luisa, lo más probable es que sea una manifestación de hiperactividad. Y ahí el diagnóstico más probable o el descarte que hay que hacer sería de un trastorno de atención y hiperactividad. Más que un niño con un trastorno espectroautista. Le aconsejo la evaluación por un neuropediatra o un pediatra. Claro que sí. Doctor, ya se nos ha acabado el tiempo, pero quisiéramos no despedirlo. Quisiéramos que esté con nosotros, pero queremos pedirle una conclusión antes, por favor, doctor. Una recomendación para todos. Algo muy puntual. Papá o mamá ama a tu niño, pero también observa. Observa si su desarrollo está yendo acorde a tus otros sobrinos, a tus otros hijos. Detección precoz de la piedra angular y tratamiento oportuno. Si eso se logra, todos los niños que tienen esta condición de un trastorno espectroautista tendrán una mejor calidad de vida. Así es. Y pueden mejorar muchísimo, doctor. De eso puedo dar fe totalmente. Hemos estado con el doctor Carlos Méndez Dávalos, quien es médico neurólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Amigos, y nosotros aquí continuamos por supuesto en Cuerpo Médico y ustedes han venido consultando o asociando mucho de la conducta de sus niños con la alimentación. Y efectivamente estas conductas repetitivas suelen ocurrir afectando nuevamente cómo es que el niño logra estar bien nutrido. Pero hay un aspecto que no hemos abordado. Yo les he hablado muchas veces sobre la microbiota intestinal, es decir, esta variedad de colonias, de bacterias, virus, levaduras que están en nuestro sistema digestivo. Y se ha observado que en los niños con autismo, digamos, esta variedad se descompensa. Existe una disbiosis donde hay un crecimiento de cándida, que es justamente uno de los gérmenes que vive ahí y que al parecer el tener una alta concentración estaría asociado a dos cosas. A que haya, digamos, afectaciones en lo que se absorbe de los nutrientes y uno de ellos, los que se afecta es el calcio. Y por otro lado, más bien, permite absorber ciertas sustancias no adecuadas en este intestino y que al parecer también afecta el comportamiento de los chicos con autismo. Entonces, ¿qué se recomienda cuando existe esta situación donde la cándida A se ha incrementado en esta flora, retirar absolutamente todos los azúcares y todos los alimentos que tengan harina refinada? Porque justamente la cándida le encantan estos alimentos. Así que si ustedes ven, por ejemplo, aquí en esta mesa, les he traído alimentos ricos en calcio, como ven los quesos, para recordarles que los incluyan porque podrían haber ciertas insuficiencias. Y por otro lado, retirar todos los alimentos que tengan harina blanca, como por ejemplo el pan, que ustedes ven acá, y también todos los alimentos que contengan azúcar. Tampoco le pongan azúcar a los alimentos que ustedes están dándole al niño. Ni siquiera los azúcares derivados de frutas, aun cuando estos sean naturales. Y así es que alimentos como el chocolate, los marshmallows, las gomitas, son alimentos que no deben estar incluidos en la dieta de pacientes que tienen trastorno del espectro autista, porque justamente si además convive con una candidiasis, entonces podría ser que la conducta se esté afectando por este motivo. De hecho, los estudios tienen que seguir avanzando muchísimo más respecto de los diferentes trastornos asociados a la conducta y la dieta. Cada día vamos descubriendo nuevas cosas, como por ejemplo la dieta libre de gluten, que también se va aconsejando en este tipo de trastornos. A algunos pacientes les ayuda mucho, mientras que a otros no tanto. Así que nosotros seguimos investigando más para darles información, como la que ya tiene Aura Gio desde el INEM. Aura, adelante contigo. Importantísimo, Sara, todo lo que mencionas. Sin embargo, también tenemos aquí un caso, porque es importante conocer la experiencia de personas que han pasado por, por ejemplo, el cáncer de próstata, para poder incentivar a las personas a que se sumen a la prevención. Por eso estamos con el señor Carlos Sotomayor, que es un paciente recuperado de cáncer de próstata. Carlos, cuéntenos un poquito y brevemente su historia, cómo se lo diagnostican y también el proceso y cómo es que usted se cura. Bueno, yo no he tenido ninguna sintomatología en cuanto al cáncer. Mi hija me hice una oportunidad para hacerme unas pruebas. Entonces yo le dije que no y pasaron dos, tres años y nuevamente me dijo y tienes que hacerte la prueba del antígeno prostático. Así que lo hice. Una vez que lo he hecho me sale de que tenía alterado el PSA y de ahí me dijeron nuevamente el control y resulta de que tenía cáncer porque me hicieron biopsia. Claro. Entonces, como me han hecho la biopsia, ya diagnosticaron que tenía cáncer. Entonces, yo dije, bueno, a seguir el tratamiento. Entonces, felizmente me he tratado a tiempo porque gracias a mi hija que me dijo y en realidad he salido airoso porque hace tres días el doctor Coahila me dice que estoy curado después de 13, 14 años. Y le digo a todas las personas y a todo el público que me está viendo en este momento por Canal 7, le digo que el cáncer es curable mientras es tratado a tiempo. Porque si no se trata a tiempo no hay por qué tener miedo. Si yo me he tratado, fíjese cómo estoy en este momento. El cáncer es curable, sinceramente el cáncer. Me hicieron una radioterapia hasta este momento. Estoy bien, prácticamente 13, 14 años de que fue la primera intervención y estoy perfectamente bien y el doctor ya me ha dado de alta. Perfecto. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 7, 9. 7, 9. Todavía le queda muchísimo más y es importante que probablemente todos nos vamos a morir de viejo, ¿verdad? Así es, así es. Pero de cáncer no. Yo en realidad me voy a morir de viejo o me voy a morir de otra enfermedad, pero de cáncer jamás me voy a morir. Estoy a salvo gracias a Dios y gracias a los buenos médicos que he encontrado acá en Neoplástica. El doctor que me operó fue el doctor Mesa y el que me ha asistido constantemente el doctor Coahila. Entonces él me dijo que sigue continuamente y jamás he dejado de allí a mi control. Toda la vida me he controlado. Tres meses, tres meses, tres meses y pasaron y después me dijeron que sigan con los seis meses. Seis meses, seis meses, jamás he faltado a mi cita. Y después un año, cada año, cada año y hoy día me dicen que estoy fuera de peligro, estoy sano, gracias a Dios y gracias a los buenos médicos que me han tratado en el INE. Perfecto, muchísimas gracias señor Sotomayor y en realidad resaltar, recalcar la importancia de la prevención porque es un caso humano, es una demostración de que con prevención y chequeos a tiempo podemos salvarnos del cáncer. Así que, amigos, vamos a un corte, todavía no cerramos cuerpo médico, pero nos vemos prontísimo. Muchísimas gracias, hemos estado aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y seguramente estaremos mucho más. Amigos, estamos en el momento final. En el momento final de Cuerpo Médico de la edición de hoy, por supuesto, Aura, nos has traído información sumamente importante desde el INE, porque es esta información que les sirve a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares que queremos compartir. Y en este caso, Aura, el cáncer de próstata, un problema de salud que, como bien nos has comentado el día de hoy, se puede prevenir con una detección precoz. Así que, Aura, gracias por toda esa información. Definitivamente, Sara, ya nos toca salir de esta institución. Sin embargo, estaremos entrando a otras para poder dar información valiosa hacia la prevención de la salud. Hoy día nos tocó aquí en el INE. Hemos recibido, hemos tenido, hemos compartido un caso valiosísimo de recuperación. Entonces, la prevención trae salud. Sara, muchísimas gracias por compartir conmigo. Ya nos estaremos viendo con más información, definitivamente. Claro que sí, Aura, ese testimonio realmente conmovedor y, sobre todo, alentador, amigos. Sí se puede curar el cáncer cuando lo detectamos a tiempo. Y nosotros acá también seguimos con más información interesantísima el día de mañana. No se lo pierdan porque mañana vamos a estar hablando sobre la reinfección por COVID. Tenemos que estar atentos a esta pandemia porque todavía no se nos ha ido. Y queremos promover todavía mucho más la vacunación. Así que, si tienen dudas sobre COVID, mañana hablaremos sobre la reinfección. Hasta mañana, amigos. Que tengan una linda tarde. Nos vemos, Aura, también contigo. Gracias, Sara. Muchas gracias. Chau, amigos. Chau, amigos. Chau, amigos.